Ya llegué Ya llegué al estadio Apargado Se acompaña el Juan Chapa No hay como ver a tigres de color amarillo Es raro Tú no andas de amarillo En cambio yo Clásico Una de mi papá Cuando estaba por río Cuando ya estaba como ese huerquillo Y arrancame la besos Hoy hay que ganar Aurea Azules para festejar La intentona Esquina padre O si él anda cojeando Maldita sea mi suerte Bien 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 Échalo No se la des Bien Bien Échala Que buena Que buena Empezamos mejor Empezamos mejor Empezamos mejor de lo que creí ¡Ey! No se ni que está reclamando No Se salió Ah que salió Si salió Conduce 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 Que buena No 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 Está lesionado Ya Ya pide el cambio mi hijo No si Si está lesionado Se doblo Se doblo Se la puso con madre la neta se la puso por madre para que se escucharan los aplausos para que nomas no nos metan gol para chucar gol para que yo le encontre por irse la cancha si! si! pinche madre apóyate apóyate venga 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 pero le sale una cacota cacota osea iba a ser una chichinipada me hubiera soltado el aire lo que sea que sea gol no me importa de esas cacotas que te vienes cuando juegas billar que te pegan todos lados y cae pegan la skin que buena oye no mames metanle al pie wey no mames ya tiene que caer wey ya tiene que caer wey tienen que aprovechar que Pachuca esta jugando muy mal tienen que aprovechar wey bien bueno nooo no puede ser no puede ser no puede ser que atajadon que atajadon que atajadon que atajadon a chile pero me han picado la bolita y no vas a ir un chica de santito para abajo nomas así de tranquilo no con lo mames lo mames ehh Why grites así wey pinche paramayoso por eso los verdean Bájale de mierda, güey. ¿Cómo chillan los árbitros, güey? ¿Cómo chillan los árbitros, güey? ¿Y los árbitros chillan que porque les hablan acá muy mal? Ellos están igual de alzados. Este puñeta está igual de alzado. Míralo. Ahora, los calabres y el rodovino. También el rodovino lo viene. Es que ya están bien madreados. De tantos pinche juegos de contra acá. Es que jugaron el último semáforo con el diablo. ¡Vean las pinzas! ¡Dale, Quiñones! ¡Al otro lado! ¡Al otro lado! ¡No, centro la pendejo! ¡Peinala! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡De primera, baboso! ¡De primera! ¿Por qué no le pegan de primera? ¡Otra vez! ¡A la vez! ¡Wow! ¡Está mal! ¡No me te olvides! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡En Puerto Rico! ¡Vamos, vamos! ¡Estás en el uni! ¡Está mal! Apenas vienen los pinches huevones de los árbitros crecidos. Están todos esperándolos, todos esperándolos a los pinches árbitros. ¡Vencer! ¡Fuera! 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 esta madre ya que caiga la perra por el lado de la guerra nada una mala de Ibañin que fue para el hogar es muy chicha se entra bueno pega pega ya wey por favor metanlo ya wey por favor quien sale me imagino que es Vigor y el otro tercero que te decía entra Kino y Gorri lo canté antes de que entrara no lo grabé pero lo canté antes de que entrara wey que golazo de Salomón Rondón pinche el primer tiro a puerta yo creo que tiene el Pachuca gol siempre es lo mismo wey siempre es lo pinche mismo wey chale wey y una pelota que perdieron bien de una manera bien estúpida wey ahí entre Quiñones y Nico Ibañin otra pinche jugada igual otra igual cuantos han pasado? 5 minutos wey otro pinche balón perdido de lo mas estúpido wey de lo mas estúpido wey no se quien chingados la ha perdido wey ya estoy ya ni queria ver ya estoy harto wey 2-0 o 3-1 la raza cantando todo el tiempo el equipo no responde el amor alentando wey le jambo alentando wey jaja chale ave chale ave Gol, Felipe Rodríguez, nomás eso ha faltado, ¿eh? Tres, dijiste tres, dijiste tres. Nada, güey, nada, güey. Ayúdame la parte de la, güey. Nada, güey, qué vergüenza, güey. Qué vergüenza, güey. No puede ser, güey, que Pachuca a medio gas, güey. A medio gas el pinche Pachuca te mete tres, güey. Te llega a llegar el Pachuca, el fino, güey. Ah, ok. El fino porque medio tiempo te lo regaló, güey. Llega a venir el Pachuca fino, los mete seis, güey. Ah, güey. Defiende Diosito en este equipo, güey. En este equipo defiende la Virgen de Guadalupe, güey, el Espíritu Santo. El que se aparezca porque... Sí, se lesionó, se lesionó. Ah, güey. Ah, no mames. Mira, lo que te va a borrear, güey. ¿Vos a borrear? ¡Venga! Le atinaste tres, uno. Ya casi les empatamos, güey. Ya, ahí va, ahí va. Y ahora más faltan dos. Ah, dejaron siete, güey, hasta que el tigre se pase, güey. Ah, no, al Chile no puedo ni gritar, güey. Estoy muy molesto, güey. Al Chile. Lo anularon por fuera del lugar. ¿Eh? ¿Por qué estábamos tanto revisándolo, güey? Nosotros estábamos aquí, lo vimos en una pantalla de arriba, güey. Y nos dimos cuenta que era fuera del lugar. Esto va a tardar unos 30 minutos, güey. Ya, pítalo, güey. Ya, nomás estás haciendo un show más grande, güey. La neta, güey. O sea, todavía les quitaste, le ahogaste el grito a la banda que se sentía bien verga. No, no, no. Agüité ya. Ahora sí ya me agüité. Chale, güey. A ver, ahora sí, güey. No, ya no. Bueno, mi raza de tigres, ya después de relajarnos un poco, porque hace mucho, en serio, que no salía tan enojado del estadio universitario, me molestó mucho cómo se dieron las cosas. Me molestó mucho ver cómo se tiró este partido a la basura prácticamente. No aprovechamos el hecho de que un equipo que venía jugando muy bien como el Pachuca, tuvo uno de sus peores 45 minutos que había visto en el torneo. Bueno, pases malos, malos recorridos, cero insistencia ofensiva, mal manejo de juego, mal manejo de partido. Tigres tenía el balón, Tigres tenía la iniciativa, tuvo las oportunidades. Lo que no tuvo fue la contundencia en esos 45 minutos para hacerse notar en el marcador. Y luego suceden muchas cosas, ¿no? Termina este primer tiempo donde Tigres era amplio dominador, tenía las ocasiones, tenía la pelota. Pero sale Lainez, Lainez que sale, me parece que por una molestia, que aparte tenía una amarilla. Y sale Osiel Herrera, que también al parecer tuvo una molestia. Y tampoco, pues, pudo sumarse en el marcador en esas ocasiones que tuvo. Pasa algo que cambia totalmente. Lainez era el jugador que estaba revolucionando el ataque de Tigres. Les tomaba el balón, encaraba, recorría, para que vean lo importante que puede llegar a ser un jugador dentro del terreno de juego. ¿Por qué? Porque Lainez recorre hacia atrás, recorre hacia adelante, encara, dribla, hace espacios, genera oportunidades. Iniciaban las jugadas, inclusive las jugadas que terminaban del otro costado. Muchas empezaban por su costado y terminaban del otro lado. Y se veía como que todos estaban jugando bien, ¿no? Los otros se estaban dando, se estaban generando esas jugadas. Pero sale Lainez y Córdoba, que estaba haciendo una buena labor en el centro del campo, jugando detrás del nueve. Se abre, ¿no? Sale Lainez, se abre Córdoba, entra Bruneta en el lugar de Córdoba. Y se pierde, se pierde esa explosividad. En realidad, el Pachuca no vuelve a sentir temor por ese costado de la cancha. Y Bruneta, no sé qué pasó con Bruneta, no sé si entró, no lo vi. Realmente no lo vi, lo vi muy poco. Nico Ibañez también, que era el cambio que todos estábamos pensando, así que no podemos culpar a Siboldi. El cambio natural de sacar a Ossiel y meter a Nico Ibañez. Pero Nico Ibañez otra vez entra desconectado. Yo soy un gran defensor de Nico Ibañez. Pero realmente este tipo de oportunidades que tiene que aprovechar, no las está aprovechando. O bueno, al menos en esta ocasión no la aprovechó. E inclusive me parece que mucho de la baja de juego también pasa por lo que Nico Ibañez deja de hacer. Tanto en el área, como para construir hacia adelante, ¿no? Muchos pases cerrados, muchos malos movimientos. De hecho, me parece que él es el que pierde la pelota en el primer gol, no me acuerdo muy bien. Y se pierde realmente el volumen de juego adelante. Se acabó Tigres. Luego entra Gorriarán. Y Gorriarán otra vez corriendo para todos lados, pero sin Toni Zona. A pesar de que es quien termina metiendo ese gol que fue anulado por fuera de lugar. Me parece que otra vez Gorriarán poco. Poco trasciende el momento en que está en la cancha. De lo demás, me parece que el mejor de los cambios fue Pizarro. Imagínate, entró un central. Que otra vez la saga defensiva, honestamente, me parece que la está pasando muy mal. Muy mal. El primer tiempo, también debemos de contar que Pachuca, como lo venía diciendo, tuvo un muy mal primer tiempo. Así que la defensa no se dio muy exigida. Pero las cosas que tuvo que resolver lo hizo bien. En el segundo tiempo salió y pareció que todo mundo cambió de chip. Porque Pachuca, en dos o tres veces que pisaba el área, hacía ver muy mal a la defensa de Tigres. Honestamente, muy mal. Parecía que les bailaban con el control, jugando al FIFA. Iban metiéndoles en el área. Y Pachuca, con muy poco, te mete tres goles. Eso es lo que me da coraje. Porque parece que el partido se tiró por la borda. Me preocupa el hecho de que Pachuca, con este nivel, te haya metido tres. O sea, si hubiera venido un Pachuca más entero. Porque recordemos que esta misma animación fue la que se enfrentó al Herediano. Y venía de un viaje largo. Y vino aquí y te jugó el partido. Te mete tres. Viene descansado. Y viene jugando bien. ¿Y cuántos meten? No sabemos. Pero triste. Triste porque no vi que el equipo reaccionara. Se perdió. Medio tiempo se perdió. Una tiene que ver con que ya no se conectaron. Dos, tienen que ver los cambios. Que dentro de la lógica, a lo mejor la gente pensaría que eran los cambios lógicos. Pero terminaron afectando más de lo que beneficiaron. Y la zona defensiva, otra vez, hace agua. Yo no sé qué está pasando en los entrenamientos. Qué sucede con los pupilos de Siboli. Pero la defensa sigue siendo un gran problema. En los otros partidos, lo que solucionaba era que eran contundentes. Y pues si te metían uno, tú metías dos. Si te metían dos, tú metías tres. Pero ahora no fuiste contundente. Y seguiste demostrando tus mismas deficiencias. Y te metieron tres. En tu cancha. En el volcán. Entonces, sí me desespera. Porque no veo mejoría en ese aspecto. Falta todavía juego. Realmente, me gustó lo que vi en el primer tiempo. Porque yo decía, se ve más agilidad. Se ve más habilidad. No están siendo contundentes. Pero empezó. Apenas pitaron el segundo tiempo. Todo eso se terminó. Entonces, complicado. Yo veo a muchos jugadores con baja de juego. Veo a otros que no se están entendiendo. Y los que andan bien, pues no pueden cargar completamente con el equipo todo el tiempo. Entonces, Bruneta me está quedando a deber. A ver, Gorriarán sigue quedándome a deber honestamente. Quiñones tiene un buen primer tiempo. Y luego, en el segundo tiempo, volvió a ser el Quiñones que había estado haciendo. Entonces, difícil, complicado. Reyes parece que, digo, Reyes en la Liga es uno. En la Liga es otro. Estuvo complicado. Hasta Carlos Felipe Rodríguez, que venía siendo un portero muy seguro hoy. Parece que sí tuvo esas acciones nerviosas, ¿no? Hoy creo que muy poco, muy poco de Tigres. Y sí salimos molestos. Yo entiendo, no hay que reventar. Aquí no se revienta por reventar. Se hace un análisis, se da una opinión. Porque yo no me considero que apoyar sea nada más, sí, sí, todo bien, todo bien, ¿no? Para mí también se tienen que decir las cosas. Vemos el fútbol. Hacemos el análisis. Hacemos lo global de lo que se está haciendo. Y seguimos en el barco. Seguimos en el barco. Pero sí es desesperante que pasan las jornadas. Y no se ve una mejoría en esos aspectos que remarco. Pero bueno, esperemos que Tigres levante. Viene un partido contra Columbus en el que se tiene que ganar. Porque se fue un empate en la ida. Se tiene que ganar. Entonces, vamos a ver cómo resuelve Tigres. Qué tal le va. Y a ver en qué torneo se le hace a Tigres pelear por un título. Repasemos. Tigres para mí no es favorito ni en la liga ni en la conca. Con las formas con las que está jugando. Pero, pues, siempre deseándole lo mejor al equipo. Muchísimas gracias. Si te gustó esto, dale like, comparte, suscríbete. Y no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes. También de estar pendiente de todos los streams y de todos los vlogs. Muchísimas gracias. Cuídate mucho y ánimo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!